Brasil 2014 con Sergio Bullanovski ¿Qué tal Sergio? Buenas noches. Bueno, compartíamos contigo estas imágenes impactantes, ¿no? De este derrumbe, seguramente ha causado conmoción allí, no solo en Belo Horizonte, sino también donde estás apostado. Sí, efectivamente, Néstor Buenas noches decía, Pablo, todas las cadenas televisivas están marcando permanentemente eso, esta tragedia en Belo Horizonte, tanto Banderantes como Globo, que son las cadenas más fuertes, es una tragedia realmente, porque la construcción todo se ha hecho de apuro. Lo sabés que, Don El Tintero, el otro día en el estadio Arena Corinthian, yo noté, lo estábamos conversando con muchos colegas, el tema de los codos no está terminado, eso es lo que falta. Los que conocen el estadio de San Lorenzo, el nuevo gasómetro, se asemeja mucho a eso, le faltan los codos. Está claro que el estadio es extraordinario, está nuevo, los baños, toda una belleza, hay alfombras, hay lujo, 64.000 personas ingresan al estadio, pero falta terminar, hay momentos, hay lugares, los accesos que aún tienen, te diría, hasta material de construcción que aún no fue terminado. Pero bueno, lo de Belo Horizonte realmente llama muchísimo la atención, cómo quedó el bus, cómo quedó, bueno, algunos autos que quedaron abajo, realmente sé de colegas del diario Leyes que pasaron ahí hace 5 minutos y realmente, bueno, francamente un horror. Dentro del terreno deportivo, te digo que Escolari, saben, dio una conferencia de prensa, dijo que si mañana pierden con Colombia no sería el fin del mundo, se está atajando. No le creo, no le creo para nada. Obviamente, se está atajando, dice que Colombia no es el rival, digamos, como que Chile era el rival a torcer, a vencer, pero bueno, la verdad es que Colombia ha hecho hasta ahora un mundial estupendo con James Rodríguez, que se ubica entre los dos primeros. Primero está David Luiz, hasta octavo de final como el mejor jugador de FIFA, después está James Rodríguez, realmente lo que ha dicho Pekerman, sin Radamel Falcao, es formidable. ¿Qué más tenemos para decir? Habías prometido algo para el día de hoy, por lo menos ayer lo dejaste picando. Quería decirte que Pitana tiene el privilegio de dirigir mañana Alemania y Francia. Sí, ahora lo que se viene es una nota estupenda, nos ha regalado una charla muy distendida, el extraordinario Chirabert. Me da mucho placer verte, te acordaste de mí de tantos momentos vividos. ¿Cómo me voy a olvidar? Imposible, me alegra verte que es la famosa ciudad ahí en Bahía, todo eso, ¿todo bien? Estamos bien. ¿De acuerdo cuando te iba a ver a Vélez, José Luis, eh? Pues sí, lo interesante es que nos encontramos acá en un partido tan importante para la Argentina, ojalá que la Argentina pueda hacer un gran partido y pueda clasificar. Bueno, ¿cómo ves hasta ahora el mundial de Chile? Bien, bien, en línea general es bien. Lo que uno busca, ver goles. Se rica mucho más que en Sudáfrica. Sí, sí, sí. Yo creo que el clima influye también. Y también a los europeos les ha pesado un poco la humedad y el calor. Por eso España, el mismo caso de Portugal, no han jugado a un gran nivel. Está claro de que Colombia hasta ahora es el que ha pasado con comodidad octavo de final. Después al resto, en serio, tanto Alemania, Holanda, a Brasil le pesó muchísimo. Bueno, Chile también ha hecho un trabajo brillante. Lo interesante es que Colombia está ahí, tiene una chance de dejar afuera al anfitrión. Y bueno, veremos. Y vuelvo a repetir, ojalá que hoy Messi se ilumine y puedan dejar de lado a Suiza. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el nivel de los arqueros? ¿Has, bueno, ubicado en ese lugar y sos un profesional para decirlo? No, en línea general es muy bueno. En línea general es excelente. El arquero de Colombia para mí es muy bueno. Después Ochoa de México respondió perfecto. Nava de Costa Rica también. Pero lo importante es que hoy en día los porteros reúnen muy buenas condiciones. Benaglio de Suiza también es bueno. Y ojalá hoy Romero le vaya bien. ¿Qué se extraña de la pelota, José Luis? Nada. Uno disfruta más ser comentarista hoy en día. Pero por lo menos sabe lo que pasa antes de los entretelones, antes de los partidos. Has vivido momentos intensos, pero el que más te pesa, me imagino, fue aquel octavo de final en Francia 98, ¿no? Sobre la hora. Bueno, sí. Sí, realmente fue muy doloroso. Pero lo interesante es que hemos hecho historia en ese país, del cual después Francia fue campeón. Lo interesante, vuelvo a repetir, que estamos disfrutando de un mundial muy bueno. Mucha desorganización. No es un país de primer mundo, como Brasil se vende, pero bueno, es lo que hay. ¿Tenés ganas de dirigir, José Luis? No, estamos bien así, tranquilos. Está bien. Bueno, ha sido un placer que labures cómodo. Y gracias por acordarte de tantos momentos vividos en Vélez, en la época de Bianchi. Cómo no, cómo no. Un gran placer. Saluda a tu familia y a toda la gente de Bahía Blanca. Para el auto, taxi, tractor, cosechadora, manejate con Martín. Distribuidor de lubricantes Petronas, lubricante Selenia Aceite Oficial Fiat y lubricante Urania del Iveco. Brasil 1090. P&C, una distribuidora de selección. Todas las golosinas y galletitas que tu kiosco, autoservicio y estación de servicio necesitan. P&C SRL, tu mayorista de confianza. Castelli 349 y Garibaldi 71. Si Mercedes-Benz es tu camión, Ondar Repuestos debe ser la elección. Todos los repuestos Mercedes-Benz en línea pesada. Ondar Repuestos, Sixto Lapierre y Roca. Bueno, Sergio, no sé qué programa tenés para fin de semana, pero yo te recomendaría ver estas cuatro películas que van a ser seguramente las más vistas durante este fin de semana. Dale. Con las actuaciones de Neymar, Julio César y compañía, la remake de Hitchcock no tiene escena de la bañera, pero hay suspenso, mucho suspenso. Es que estuvieron a un travesaño de volverse a casa, va, de irse del Mundial. Por eso lloran y hacen llorar. En el medio de la película, el técnico Feli Pau suma a una psicóloga la concentración en Teresópolis. La historia continúa. Sin jogo bonito, bastante utilitario y con ayudines. Sobrevivirá el pentacampeado al fútbol de los colombianos de José. Cuando todos creían que era una misión imposible, Colombia recurrió a su mejor agente. Este James no es Bond, es Rodríguez, James Rodríguez. Crack con la bola, el seductor con la palabra. Su mujer es la hermana del arquero Espina. Los cafeteros de Peckerman tienen una parada brava. Necesitarán fortaleza para aguantar la presión de un Brasil que llora, pero que es duro de matar. Alemanes, alemanes, que el cambio generacional, que ya no son lo que eran, que el clima los va a chicharrar, que hay siete en Gripadem. Digan lo que digan. Llegamos a cuartos y Alemania, como siempre, ahí está. Arquerazo, tenencia de pelota y un bombardero implacable con apellido ilustre. Tu cara me suena, Müller. ¿Te acordás que la francesa Amélie iba a cambiar tu vida? Bueno, esta peli se llama Matuidi. Es un poquitito más violenta. Los goles de Benzema se empañaron con esta patada criminal de Blaise Matuidi al nigeriano Onassi. Fractura de tibia y peroné. Francia quiere repetir lo del 98 y sacarse la espina del 2006. Actor invitado, Néstor Pitana. De los creadores del Robben del Siglo, llega la nueva aventura en búsqueda de la Copa Maldita. Máxima expectativa, máxima presión. Che, y si nos encontramos en semifinales, lo que va a echar máxima. Bergkamp, el que nos eliminó en el 98, por suerte, ya no juega más. ¿Y estos? ¿Quién los conoce? Ni un Robert De Niro, ni un Al Pacino. ¿De qué casting salieron, muchachos? Joda, joda. Pero Costa Rica, en el grupo de la muerte, murió pero de risa. Limpió a Uruguay, a Italia, a Inglaterra. Y a Grecia, para meterse en el grupo de los ocho. Atente, Holanda, a ver si se produce otro inesperado milagro. Alerta roja en Argentina. Se viene Eden Hazard, el del Chelsea. Más grandinete y Fellaini con su peluca y toda esta gran camada del fútbol belga. Disciplina europea con atrevimiento sudamericano. Bélgica ganó el grupo invicta, pero necesitó suerte para sacarse de encima a los yanquis. En el 82 subestimamos, y así no fue. En el 86, claro, veníamos a él. Imaginamos que vos ahora te animás, Pulguita, ¿no? Y sí, amigo, es verdad. No somos una máquina de jugar al fútbol, pero tenemos arquero, un jefe que manda, la magia siempre latente de Messi, un rompecuores como la Messi, y un angelito que corre como loco. Y ahora comenzó a dibujar corazones. Y queremos levantar la copa de nuevo. Juegos y huevos. Hay que poner todo, muchachos. Que 20 años no son nada, pero 28 son un montonazo. Vamos, valientes corazones, que sea con final feliz. La idea preferencial, Sergio, entre mañana y el sábado para ver estas cuatro películas realmente de suspenso. Pero bueno, seguís siendo referencia a los valientes que están por allá. Sí, efectivamente. Antes de me quiero sumar a lo que decía el colega de Telefe, que Ángel Di María fue tasado, aunque Ancelotti está haciendo lo imposible para que no lo vendan, en arriba de 50 millones de euros. Y Bélgica, de los últimos 14 partidos entre eliminatores y esta copa, lleva dos invictos, es decir, dos victorias y dos empates. Más valientes que hablan por Canal 9. Bueno, nos vemos entonces aquellos vecinos que están con la dicha de poder ver en directo el Mundial. Bueno, acá en la Arena Corintia, en San Pablo, Bahiense, me imagino que emoción, ¿no? Todo muy lindo, estamos acá conociendo por primera vez, así que todo muy lindo, muy lindo. ¿Primer partido del Mundial? Sí, primer partido. Déjame mandar un saludo. Por favor, sí. A mi nene Bruno, que está con 38 de fiebre. Ahí tenés la cámara. A mi Gordi, a mi mamá que nos hizo la bandera. Y bueno, a todos los muchachos, amigos. Estás emocionado. ¿Tu nombre completo? Carlos Enrique Talmón. Bien, ¿de qué barrio sos? Sensi. Barrio Sensi, muy bien. ¿Vos y vos? Leandro López, un saludo para todos los chicos allá, para todos los que me conocen en Bahía, y estoy vivo en el centro. Bueno, vale la pena. Ojalá que sea con victoria para ver a Messi. La verdad que este estadio es nuevo, así que disfrutémoslo, ¿eh? Bueno, sí, nos va a ganar Argentina. Buen suerte, ¿eh? Buen suerte. Buen suerte. Bueno, Sergio, buen informe. Mañana a esta hora estaremos hablando de qué pasó, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros entre Brasil y Colombia. Sí, efectivamente, Brasil y Colombia. A estos muchachos que ustedes vieron recién, la verdad, los esperé 40 minutos. En la puerta C, algún familiar que lo esté viendo, en serio, tanto Talmón como López, ellos saben por qué, les entregué algo que ellos me tengan que dar. Así que si lo pueden dejar en Bahía Blanca si ellos llegan antes en la portería, que ganan nueve infinitamente agradecido. Nos reencontramos mañana, Néstor. Gracias. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Brasil 2014. ¡Gracias!